Una jornada de gran emoción se vivió en Santa Olga de Constitución, al entregarse la primera casa definitiva por la Fundación Desafío Levantemos Chile, una obra liderada por dicha institución que obedece al aporte de todos los chilenos. Agradecida a Desafío, muy agradecida. ¿Cómo lo pasaste? Dentro de todo emocionalmente fuerte, muy triste, pero hoy día llena mi corazón. Este desafío llenó mi corazón. La primera construcción totalmente equipada, de 54 metros cuadrados, dos dormitorios y un baño, que viene a iniciar una tarea de edificación de alrededor de 70 casas para el sector. Hoy día tenemos el primer fruto en Santa Olga, nos costó un poco, el tema de papeleo fue lo que nos anduvo paralizando por responsabilidades nuestras, no culpamos a nadie. Y hoy día ya estamos partiendo y yo creo que ahora para adelante ya va a ser todo más rápido, para poder construir el sueño de mucha gente. Hoy día esto más que reconstruir casa es reconstruir vida, reconstruir familia. El gobierno por su parte continúa ejecutando las obras iniciales del plan maestro de reconstrucción que permitirán comenzar los trabajos en terreno de manera masiva. Efectivamente, 15 kilómetros de tubería y en simultáneo a eso el sistema de alcantarillado, que era un proyecto que estaba ya aprobado para Santa Olga, pero que no se había efectuado, va a permitir que esta misma casa, o cuando tengamos una cantidad de 200 o 300 vetas, ya puedan estar conectados al sistema de agua potable y alcantarillado. Si bien es cierto, la tarea no ha sido fácil. No obstante a ello, se está trabajando a paso seguro en las obras bases para la reconstrucción de una nueva Santa Olga. Cuando el desastre se instaló, yo dije aquí hay que reconstruir, pero esta gente tiene que vivir mejor. Y para eso voy a luchar, esa es mi convicción. Voy a ponerle el pecho a las balas, voy a aguantar a algunas personas que no entienden, que lo único que quieren es que esto avance. Yo no quiero que avance en forma desordenada, yo quiero que avance en forma ordenada y fundamentalmente que estas casas, esta casa, maravillosa casa, que tiene muy emocionada a su propietaria, que es lógico, tenga agua potable, tenga alcantarillado y tenga un frontispavimentado. Así como fueron entregadas una decena de viviendas en zonas aledañas a esta localidad, como es el caso de Las Corrientes, la entrega de hoy se trata de la primera solución habitacional ubicada en el corazón del sector arrasado por el fuego a fines de enero. ¡Gracias!